Los 10 miembros de la ANSEA tienen diferentes religiones, incluidas el budismo, el islam y el catolicismo. Los niveles de ingreso también varían. Estos y otros factores han llevado a muchos académicos a pensar que será difícil formar una comunidad basada en la economía, la seguridad y la cultura para final de año. Chang Chang Yeh, del Centro de Investigación de Malasia, señala que la inmigración y la seguridad son temas que preocupan a los países ricos, particularmente la llegada de trabajadores de países con ingresos más bajos. La coordinación de cuestiones regionales será otro desafío. La ANSEA es una comunidad que empieza desde arriba. En lugar de una cooperación económica espontánea entre los miembros, ésta comienza a nivel gubernamental. Cada país de la ANSEA tiene tradición de no meterse en los asuntos internos de los otros. Es también una regla del club. Por lo tanto, los países de la ANSEA tienen reglas de cooperación pero no pueden ejecutarlas, como en lo relativo a la gestión regional o al control de la contaminación. Es el principal desafío para la integración de la ANSEA.